La canción dedicada con todo cariño para Alicia la güera A huevo que te recordamos mami Ahí te vas, baila, goza, baila, goza, baila, goza Y toda la banda dice Ea, ea la cumbia buena Ea, ea la cumbia buena Ea, ea la cumbia buena No se oye No se oye Cumbia buena Se sana Y esta es una cumbia para los sonideros Para todos los sonideros Para Almodote y Elis El famoso papá rojo de los hermanos Guzmán Y para Alicia la güera Baila, 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 baila Baila Alicia Baila, baila Y la pequeña Fátima La pequeña Fátima Hasta San Antonio Carlos de Peña Esta cumbia la están bailando Allá en D.F. le están gozando Allá en Cholula la están bailando Puebla y Tlaxcala le está sonando Y los carmanitos locos Y los carmanitos locos Y la cumbia buena Para Forever Chumili Para Yorra Trevi en la tierra maldita Y la cumbia buena Y la cumbia buena Pura familia Mano, 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 arriba Mano, 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 arriba Asa para Marta, para Pikachu Matitas de la once Y Alicia la güera Andrés Majera Esta es tu cumbia Se sana Asa para los locos, los locos Cumbia la están bailando Niño, mano, mano, mano Niño, mano, mano, mano Niño, mano Niño, mano, mano, arriba A ese escenario A ese escenario Pura la cola Para Antonio Lo sé qué Esto que no es ¡Gracias! Y la cámara Y la cumbia buena Y la cumbia buena Ea, ea, ea la cumbia buena Y la cumbia buena Y la cumbia buena Tócala Suéltala papá Suéltala Ahí está el sabor Báilale Báilale Alza para mi hermosa Maraí San Panchito Saraya Mano a mano Mano a mano arriba Y los dragones Serán César Ya venimos San Bernabé Y la hermosa Suéltala Y la hermosa Hoy con Anduco Milagro Hasta la victoria siempre Suéltala Esta cumbia La están bailando Allende F le están gozando Allende San Luis La están disfrutando La cumbia Tócala Le está sonando Ea Ea La cumbia Para Ricardo La cumbia La cumbia La están bailando Allende Y el payasito Y el payasito Sustando Tónde Tónde La cala Y el payasito Ea Ea La cumbia Buena Ea Ea La cumbia Buena Malditos 500 Grandes Mexicanas Siempre Siempre Santa Martita Santa Martita Bella Y la cumbia Buena Esta cumbia La están bailando Te están filmando Mira las cámaras Mira Mira Y la están disfrutando Puebla y la cala Le está sonando Ea Ea La cumbia Buena 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 Y la mano Arriba El payasito Pirulín La mano Arriba Pirulín La mano Arriba La mano Aza para Pirulín Y los hijos Pequeños Arturín Alexi Los reyes Sonidos Chicolpa Y el Tres Metros Esta cumbia le está sonando Ea, ea, la cumbia buena 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 Mano a mano, mano arriba De afirmaciones, cavernas